Es la manera en que él te mira No te das cuenta y me desgarra Es una lanza en mis entrañas Que se entierra y me desarma Y ciega a todos mis sentidos Es la manera en que se mira No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan escondidas Donde tejen su guarida celos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos que se me entierran en los huesos Celos que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Dime cómo lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo De mi piel de este corazón Dime cómo lo arranco de tu vida Cómo lo borro de tu mente Si se apodera por completo De tu piel de tu corazón Sin tus celos Es la manera en que lo miras No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan escondidas Destruyéndome la vida Y de celos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos que se me entierran en los huesos Celos que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Celos Miedo de perderte y no sentirte en los huesos Dime Dime cómo lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo De mi piel de este corazón Celos Celos Aunque quisiera evitar los celos Celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos